Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Ya son 20 empleados de salud infectados de COVID-19 y varios pacientes quirúrgicos, según médicos de San Pedro Sula. Además, en la capital se reporta un deceso en el Instituto Cardiopulmonar, el Tórax. A la espera de más subsidio del gobierno, sector de transporte de taxis colectivos sanpedranos dejan en stand-by aumento de 3 y 5 lempiras. De lo contrario, el golpe será directo al bolsillo de usuarios. Gobierno anuncia programa social para atención de familiares de los mártires de la resistencia. Comisionada de la CONAPRED, abogada Glenda Ayala, pide a las autoridades sacar a todos los policías y militares involucrados en torturas en el país. En noticias internacionales, Rusia bombardea centro comercial en Ucrania con más de mil civiles en su interior, ave más cuatro muertos y cientos de heridos al desplomarse gradería en Plaza de Toros de Colombia. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión Mediodía. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy lunes, iniciando semana 27 de junio de 2022, por supuesto, siempre con la mejor información para llevarle a sus hogares. Y siempre recordándole que nos puede escuchar a través de la frecuencia de Radiovisión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, en el litoral atlántico, 105.5 y 90.3 en la zona sur del país. Y hoy me acompaña Darío Bonilla. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. A ustedes, gracias también. Agradecemos a todos los que nos ven a nivel internacional desde nuestra plataforma digital www.canal11.hn. Hoy, como de costumbre, esperamos dejarles muy bien actualizados en el ámbito nacional e internacional. Y para dar inicio a las informaciones, vamos a hacer un enlace en vivo hasta la zona norte del país. Allá está preparado Gerling Díaz y es que se han encendido las alarmas en el sistema sanitario porque ya se contabilizan más de 20 empleados de la salud contagiados con COVID-19 y varios ingresados a las salas COVID en los hospitales de ese sector del país. Gerling, adelante. Muchas gracias, Darío Bonilla. Efectivamente, hay por lo menos un dato que los médicos han dicho que son 20 personas entre enfermeras y médicos que están contagiados de COVID-19, así como también una gran cantidad de pacientes quirúrgicos. A continuación, vamos a escuchar las reacciones. Tengo la mala noticia de informarle a la población de que tenemos casos quirúrgicos ya con COVID-19. ¿Qué es esto? Personas que vinieron este fin de semana al hospital regional, procedimientos urológicos, fracturas, que al hacerles los exámenes de COVID-19 salen positivos. O sea, cuando esto sucede, y ellos no saben ni siquiera dónde se contaminaron, el virus es comunitario. Y las siguientes que van son las embarazadas. Estoy advirtiendo a todas las mujeres embarazadas. Así ha ocurrido en cuatro oportunidades. La última ocasión, 97 mujeres murieron en estado de embarazo. Terminen su esquema de tres dosis. Vayan a vacunarse. Si ya tienen cuatro meses y está embarazada, acuda a ponerse la tercera dosis porque el COVID va por ustedes. Son las siguientes que van a seguir. Así es que esas son las noticias que tenemos lamentablemente. Seguimos con esa tendencia al alza. Seguimos manteniendo casi un 50% del aumento de consulta con pacientes sospechosos de COVID. Y tenemos una tasa de positividad casi arriba del 35%. El problema también es que dentro de la Secretaría de Salud se está haciendo pocos exámenes. No estamos viendo aquella reacción de parte de la Secretaría. Estamos viendo escuelas del ámbito público donde ya hay contagios de maestros y de alumnos. Esto es lo que han dicho localenos aquí en San Pedro Sula. Pero en la mañana de este lunes también se ha reportado una víctima en el hospital del Tórax, en la capital de la República. A continuación, vamos a escuchar su portavoz que también nos da detalles de este lamentable suceso que está dejando la pandemia del coronavirus. Reporte COVID-19, lunes 27 de junio del 2022. Continuamos actualizando toda la información relacionada con los casos COVID aquí en el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax. Este es un informe correspondiente a 72 horas, informe del fin de semana. Lamentablemente tenemos en este momento una persona fallecida del sexo masculino, adulto mayor con 78 años, sin registro de vacuna, con un PCR positivo confirmado, COVID-19, con una insuficiencia respiratoria aguda y crónica. En este momento tenemos también tres pacientes hospitalizados de manera estable, con un esquema de vacuna también desconocido, 67% de atención al sexo femenino, 33% de atención al sexo masculino, con un 60% de ocupación hospitalaria en áreas COVID en este momento. Contamos con dos grupos disponibles. Pueblo hondureño, como siempre, aconsejamos al final de cada información de COVID-19, sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad. No bajemos de todas las medidas correspondientes, el protocolo completo, muy importante, cumplamos con el esquema de vacunas. Recuerde, hágalo por usted, hágalo por su familia, hágámoslo todos por unidad. Esto es lo que puedo informarles en el campo de la salud. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerling, gracias por ese informe y a seguir esas recomendaciones de los profesionales de la salud a mantener las medidas de bioseguridad para evitar así los contagios. Valeria. Así es, Darío, y entre otros temas le damos a conocer que la comisionada del Comité de la Prevención de la Violencia, la abogada Glenda Ayala, pide a las autoridades sacar a todos los policías y militares involucrados en torturas en el país. René Amaya nos tiene más información. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, preocupación a nivel de la CONAPRE por todos estos asesinatos y también vejámenes que son sometidos muchísimos hondureños en todo el país. De acuerdo a los datos que maneja usted, abogada Glenda Ayala, ¿qué es lo que podemos informar? Bueno, es importante que el mecanismo está emitiendo un comunicado en el marco del Día Internacional a favor de las víctimas de tortura y nos pronunciamos por la cantidad de denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han venido registrando en los últimos tres años. En el 2020, más de 297 denuncias se registraron por parte de este mecanismo, igual el 2021, más de 270 denuncias y lo que va del año llevamos registro de más de 100 denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que implica que el Estado debe de intensificar sus esfuerzos para investigar con igual celo este tipo de denuncias en donde hay participación de los miembros del orden por uso excesivo de la fuerza de las armas de fuego que desembocan muchas veces en pérdida de vidas humanas. Hablamos de policías y militares involucrados. Policías, militares, miembros del orden en general y de alguna manera recordarle al Estado de Honduras las obligaciones que tiene para el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y el protocolo facultativo. El Estado no solo debe de manifestar a través de sus titulares la voluntad de respetar sus derechos humanos, sino que debe hacer un esfuerzo para que todo el aparato estatal desde arriba hacia la escala básica sean respetuosos de los derechos humanos y se garantice un trato digno y humano a todas las personas que están en condición de detención. Muchas gracias. A la abogada Glenda Ayala, ella es miembro de la CONAPREV, mostrando esta preocupación que prive en nuestro país en torno a estos temas de torturas, de tratos crueles, inhumanos que se dan en nuestro país y que hasta el día de hoy no se le deduce la responsabilidad a las autoridades, a quienes cometen este tipo de hechos en el territorio nacional. Más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Adelante. Y en noticias internacionales, gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, le presentamos imágenes que ya están dándole la vuelta al mundo porque se reportan cuatro muertes y centenares de heridos al desplomarse una gradería en una plaza de toros de Colombia. A continuación, la información. Hola, un saludo cordial desde Bogotá, Colombia. Una verdadera tragedia. Vivieron ayer las personas del municipio de El Espinal, en el Tolima, mientras se adelantaba una corraleja en medio de unas fiestas de San Pedro y de San Juan, que son tradicionales en esta época en el país. Más de 300 personas resultaron afectadas o con algún tipo de lesión y acudieron a los centros hospitalarios de este municipio, que se encuentra en este momento en alerta roja. Lamentablemente, cuatro personas fallecieron después del desplome. Fueron ocho palcos, ocho estanterías que se desplomaron en esta corraleja, cada uno con 100 personas aproximadamente. Entre los fallecidos está un niño de apenas 14 meses de edad. En las últimas horas, la Procuraduría de Colombia abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde de este municipio y también de algunos funcionarios porque no entregaron la información a tiempo de cómo iban a garantizar la seguridad en estas corralejas. Asimismo, la Fiscalía de Colombia adelanta las investigaciones pertinentes para determinar por qué no se adecuó este sitio con la seguridad necesaria y que puso en riesgo la vida de todas estas personas. En este momento, cuatro personas están en cuidados intensivos y varios heridos se siguen recuperando en los centros asistenciales. Desde Bogotá, Colombia, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Luisa Porto. Gracias a nuestra Alianza por esta información. Mientras tanto, en temas de país, vamos a ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn para darle a conocer que la policía continúa con la investigación de Kenny Alfaro, quien es la joven asesinada en Cortés. La trágica muerte de esta joven continúa llenando de luto al municipio de San Antonio Cortés. Y a una semana de su lamentable fallecimiento, la policía avanza con la investigación y datos recientes apuntan a dos hombres sospechosos. Los funcionarios policiales a cargo del caso de Kenny Alfaro revelaron que en las últimas horas hay dos sospechosos presuntos responsables de su muerte. De acuerdo con los informes policiales, en la vivienda de uno de los sujetos investigados se encontraron una sudadera con manchas de sangre que podrían pertenecer a la joven cristiana, mientras en que en el otro lugar reportaron el hallazgo de un cuchillo con el cual la habrían asesinado. Sin embargo, esas evidencias pasarán por un proceso de análisis, mientras los sujetos fueron detenidos hasta confirmar su presunto vínculo con la muerte de la joven Kenny Alfaro. Y si usted quiere ingresar al portal de nuestro de once noticias punto HN para que se entere de estas y otras informaciones. Mientras tanto, le damos a conocer que ante la inseguridad que campea en la máxima casa de estudios en los últimos días, se han tomado medidas para que sean efectivas a partir del próximo 4 de julio para poder ingresar tanto como el personal docente y administrativo al campo de la ciudad universitaria ubicado en Tegucigalpa. Entre las medidas de bioseguridad a implementar se destaca que se le dará a cada estudiante empleado de la UNAH un código QR que se generará mediante la plataforma institucional hasta el 3 de julio. Del mismo modo, se incluirán los controles aleatorios para revisión de vehículos, bolsos, mochilas, entre otros objetos que porten los estudiantes y empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las autoridades advierten que en los primeros días que se apliquen dichas medidas, el proceso podría generar alguna demora, por lo que recomiendan tener una organización del tiempo y comprensión, ya que todo es para mejorar la seguridad. Siempre gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana le damos a conocer que Ecuador estaría llegando ya su tercera semana de paralización por parte de grupos indígenas y campesinos. Lejos del diálogo, indígenas y gobierno no tienen una respuesta favorable para el país. Durante el fin de semana, los escasos intentos de acercamiento fracasaron. El sábado se movilizaron en la capital sin enfrentamientos con la policía y aprovecharon para descansar de las largas jornadas y hacer un análisis interno de lo que hasta hoy han conseguido. Los puntos que no todavía hay respuesta es combustibles, no hay respuestas a precios de sustentación, no hay respuestas al tema financiero, no hay respuestas al tema minero, compañeras y compañeros. Ante los anuncios de la posible radicalización de la protesta, el canciller Juan Carlos Holguín ha mencionado que el gobierno no permitirá más desmanes. En paz sí, pero haremos un uso progresivo de la fuerza porque no podemos dejar que la criminalidad se apropie de la protesta legítima social. La mediación ofrecida por la Iglesia Católica tampoco prosperó. Entonces un llamado pues a ir más allá de estas posiciones que por muy legítimas que sean, no hacen posible el diálogo. Dentro de las bases indígenas ha habido cuestionamientos a la dirigencia. No hemos negociado nada todavía como nos están criticando las bases. Así que aquí no vamos a venir igual a quien ha luchado más o quien ha luchado menos. Todos estamos poniendo nuestra voluntad y nuestro granito de arena. La manipulación política de la protesta y las infiltraciones denunciadas por el propio expresidente de la CONAIE, Marlon Santi, afectaron. Pido, señor Correa, retire a su gente de nuestras filas. Lo que ha dicho Marlon Santi es totalmente falso y eso también llamaremos la atención y daremos la respectiva sanción por atribuir cosas que no le corresponden. No sé si la ciudadanía está dándose cuenta, Correa todos los días está tuiteando sobre el paro y él no convocó al paro. El que convocó es el movimiento indígena y tiene que respetar. Así se inicia la tercera semana de movilizaciones sin diálogo, sin respuesta, sin claudicaciones. Después de un fin de semana tenso. La sección económica es presentada por Back Credomatic. Porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa. Te acompañamos con pasión, brindándote las mejores condiciones. Back Credomatic. Y en nuestra nota económica de hoy, Víctor Valladares nos da a conocer si traerá alguna consecuencia el país el retiro de 14 mil millones de lempiras de la economía por el Banco Central. Víctor Valladares nos trae reacciones de esto. Gracias, compañeros de los estudios, televidentes de 11 Noticias. Y hablamos con don Claudio Salgado, él es experto en estos temas. Don Claudio, ¿qué significa entonces para el país retirar de la economía estos 14 mil millones de lempiras? Mire, hay un instrumento de política monetaria que se conoce como operaciones de mercado abierto. Y es que las utiliza el Banco Central para retirar o inyectar liquidez a la economía. En este caso, el Banco Central lo que ha hecho es retirar liquidez alrededor de 14 mil millones de lempiras para evitar los efectos inflacionarios. Entonces, creemos nosotros que, por ejemplo, el alto gasto público que se hizo en la administración anterior ahora tiene que recogerse de dinero porque si no va a provocar mayor inflación. Entonces, lo que hacen algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, que tuvo un gran estímulo fiscal, elevó la tasa de política monetaria que tienen ellos. La elevó de 0.25, la elevó a 0.5 y la elevó también a 1.75 recientemente. Entonces, ¿con qué sentido? Con el sentido también igual de retirar el exceso de liquidez y que no haya un proceso inflacionario tan fuerte como el que está viviendo en este momento de alrededor del 8.6%, un nivel de inflación bastante elevado. Claro, esto trae consecuencias. Por ejemplo, encarece la inversión. Puesto que ahora los que quieran financiamiento van a pagar mucho más caro por los préstamos que soliciten. Economías como la hondureña, tal vez, para evitar esto, que no se encarezca la inversión porque es lo que necesitamos, de repente el Banco Central hasta ahora no ha tomado la decisión de incrementarla. Muchas gracias. Don Claudio Salgado, él es economista del país, especialista en estos temas. Nos ha dado su punto de vista respecto a esta decisión que ha tomado ya el Banco Central de Honduras. Compañeros, yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. La sección económica fue presentada por Back Credomatic. Porque tienes el valor de invertir en tu empresa, te financiamos con pasión. Acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Back Credomatic. Y siempre en relación a temas económicos, hay información de parte del dirigente de transporte en San Pedro Sula, quien ha mencionado que a partir de este lunes se suspenderá de manera temporal el aumento a la tarifa del taxi colectivo en el norte del país, mismo que sería entre tres hasta cinco lempiras, detallando además que sostendrán una reunión con autoridades del gobierno y también con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre el próximo 12 de julio. En consecuencia, hasta que ambos sectores se reúnan de manera, pues se mantendrá suspendido el incremento al taxi colectivo. La dirigencia del transporte en San Pedro Sula indicó que la reunión se verificará si el gobierno subsidiará el nuevo aumento. También le invitamos a mantenerse actualizado minuto a minuto ingresando a nuestra plataforma digital www.oncenoticias.hn donde le damos a conocer la siguiente información que ya puede encontrar publicada y es que con un PCM del Ejecutivo, el gobierno anuncia programa social para atención de familiares de los mártires de la resistencia. Esto a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social es que el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales anunció en las últimas horas que a través del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se ordenó la aprobación de un PCM para un programa social dedicado a los familiares de los mártires de la resistencia. Se trata de un programa social de atención a las familias de los mártires de la resistencia hondureña, el cual busca otorgar becas, pensiones, trabajo, salud, entre otras necesidades de primera mano. Este nuevo programa sería ejecutado a través, como les mencionaba, de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, quienes trabajarán en beneficio de los descendientes de los mártires. Y ahí se puede encontrar usted publicado también el tuit que se realizó por parte de la Secretaría de Prensa del gobierno hondureño. Si usted quiere ampliar esta y otras informaciones, la invitación de nueva cuenta para que pueda ingresar a las plataformas digitales de la Secretaría de Prensa del gobierno hondureño. A esta hora en 11 Noticias de Misión Meridiano tenemos excelentes recomendaciones. Y es que solo con el Internet de Cable Color podrás navegar a alta velocidad. Adquiere tu paquete AAA de 45 MB a tan solo 40 dólares. Contáctanos llamando al 2263 1010. Cable Color, empresa regional orgullosamente hondureña. Además, si usted quiere continuar con su formación profesional a nivel universitario, prepárate para brillar con la Facultad de Postgrado de UNITEC. Tenemos las mejores maestrías, los mejores maestros, más capacitados y planes de estudios renovados para sobresalir a nivel profesional. Matricúlate. Retomamos, retemos juntos el futuro. Podés visitar el www.unitec.edu para más información. Hacemos una breve pausa comercial. Al retorno tenemos más información en 11 Noticias. Un misil ruso impactó este lunes en un centro comercial de Kremenchuk en el centro de Ucrania, causando muertes y varios heridos. Al momento del ataque, el concurrido sitio de compras albergaba a más de mil civiles en su interior. Cuando el ejército de Rusia realizó el bombardeo en el centro comercial, la explosión del misil desató las llamas y comenzaron a llegar los equipos de rescate para tratar de controlar el fuego. Aún no se contabiliza el número de víctimas, dijo el gobernador regional, Dimitro Lunen. El ataque contra Kremenchuk alcanzó un lugar muy frecuentado que no guardaba relación alguna con las hostilidades, indicó el alcalde de esa ciudad. Autoridades temen que el número de muertos es muy elevado. Este es un informe para 11 Noticias. Y continuamos con más de 11 Noticias en Misión Meridiano. Y a esta hora del mediodía hacemos un contacto en directo hasta Casa Presidencial con Kimberly Espinosa, que nos da a conocer que se llevan acciones referentes en conmemoración al golpe de Estado. Kimberly, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En el estudio, efectivamente, se lleva a cabo este foro donde están los individuos hacia el norte. Pero claro, muchos dirán, ¿qué hace la Bolivia de Luis Arce, Chiquitita, ni la Honduras de Xiomara Castro, poniéndose al mismo nivel de México y que están actualmente en funciones con parte del gobierno? El foro se llama Gobierno Progresista y una nueva integración latinoamericana. Se espera para el día de mañana también que se desarrolle otro programa. Es hoy la tita de la mañana con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, así como del coordinador general del Libre y también asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales. El foro de mañana se llamará una nueva constitución democrática para que los hechos no se repita. Este es en conmemoración de los 13 años del golpe de Estado, pero escuchemos parte de la exposición que se hace en este momento en torno a la recomposición de las fuerzas políticas en América Latina. Para decir, no, ahora sí que con esa decisión que tomó Luis Arce, o tomó Xiomara Castro, estamos fregados porque Estados Unidos nos va a cortar todo, el planeta entero se va a venir contra nosotros, etcétera, etcétera. Pero yo les digo algo. Yo vengo de un país donde se nacionalizó los hidrocarburos, o sea, sí le metimos la mano a las transnacionales y le dijimos, ¿saben qué? Se acabó. Yo vengo de un país donde ese país chiquito, que antes estaba entre los primeros en la lista de pobreza, hoy, según muchos informes internacionales, resulta que ese país es el que mejor preparado puede estar para enfrentar una crisis por la guerra, una crisis post-pandémica, etcétera. ¿Cómo es que hizo eso Bolivia? ¿Cómo es que logró esa magia Bolivia? Así, recuperando para los bolivianos y las bolivianas lo que es nuestro, invirtiendo el porcentaje que antes había de distribución de los recursos provenientes de nuestros hidrocarburos, antes el 80% se llevaban las transnacionales y los bolivianos nos quedábamos el 20%. Vino Evo Morales y dijo, no señor, al revés, el 20% se lo llevan ellos y el 80% se queda en el país. Pero obviamente ese mal ejemplo es terrible, por eso nos dieron golpe de Estado y por eso no fue un golpe de Estado blando en Bolivia, porque sabían que se iban a encontrar con un pueblo que iba a poner el pecho, el cuerpo y entonces había que matar, había que masacrar, había que destruir. Mataron 37 personas, aquí fueron un poco más de 50 o probablemente más. De acuerdo, están ellos con pueblos con los cuales se identifican sus líderes y están dispuestos a defender sus procesos democráticos, ellos están dispuestos a matar entonces cuando nosotros estamos en el gobierno, como decía el compañero Carlos, podemos darnos el lujo de solo hacer una gestión transparente, organizadita, bonita, no, tenemos que hacer política y la política no son solo elecciones, la política es construcción de conciencia colectiva. Y yo creo humildemente que la construcción de conciencia colectiva hoy puede ser continental. Nosotros no estamos aquí con todo el corazón del mundo solamente porque nos invitaron al foro y podemos decir algunas de nuestras ideas desordenadas. estamos aquí porque creemos en la militancia internacionalista, porque creemos que lo que nosotros podamos decir hoy aquí y podamos escuchar de ustedes nos está blindando de posibles rupturas de los órdenes democráticos en nuestros países mañana, nos está blindando de que nos tumben a nuestros líderes a fuerza de violencia, nos está permitiendo tener redes que nos blinden la democracia. Y estamos aquí fundamentalmente porque creemos en la política, compañeros, compañeras, los medios de comunicación no son omnipotentes y ¿saben por qué? Lo sabemos porque si los medios de comunicación fueran omnipotentes, Luis Arce no sería presidente de Bolivia y Xiomara Castro no sería presidenta de Honduras. No hubiéramos en Bolivia podido recuperar la democracia en un año. Hay otras redes que podemos haber hecho muchas cosas mal seguramente y autocriticarnos, pero hay otras redes que nos han servido en Honduras estos 13 años para consolidar la posibilidad de hoy un gobierno como el de Xiomara Castro pero también y no solamente un gobierno como el de Xiomara Castro sino también la transformación de nuestros estados y de nuestras sociedades. esas redes son las que no pueden laxarse, no pueden desdibujarse, tienen que seguir funcionando y tenemos que seguir creyendo en la política como un hecho cotidiano, no solo un hecho electoral cada cuatro años que se tensiona en momentos electorales. la política es de todos los días, un ejercicio permanente y si no ejercitamos nosotros la política la ejercitan otros, la hacen otros o construyen y consolidan en el pensamiento de las nuevas generaciones la antipolítica como manera de hacer política porque las ultraderechas hoy que aparecen en el continente hablan permanentemente de que la política es una porquería que no sirve para nada etcétera, etcétera pero ellos están haciendo todos los días política entonces mis compañeros mis compañeras seamos internacionalistas de verdad nunca seamos nosotros los que apuntemos con el dedo a que izquierdista es bueno o malo desde nuestra comodidad hay que mirar al otro desde lo que el otro está viviendo construyendo proyectando puede ser fácil criticar a un presidente desde lejos y decir bueno pero mira no había sido tan democrático eso es lo que quiere el imperialismo que nosotros mismos nos separamos entre los más bonitos y los malos no les demos gusto el progresismo y la izquierda continental tiene todo el derecho de hacerse autocrítica dentro vuelvo a decir pero hacia afuera tenemos que ser uno y una sola hay una frase en Bolivia nosotros tenemos el símbolo del puño izquierdo levantado bien escuchamos a la ex senadora de Bolivia Gabriela Montaño en la conmemoración del golpe de estado en el foro llamado fuerzas progresistas e integración latinoamericana y aseguraba que la política es construcción de la conciencia colectiva pero también le damos a conocer un tuit que ella ha publicado en referencia a este tema y ella afirma que se siente secretaría de prensa que lo ha publicado este día y es que se siente me siento ilusionado y enamorada que una mujer de izquierda y feminista conduzca Honduras esa segunda ola debe ser feminista y que más que sea conducida por la única mujer presidenta de izquierda y revolucionaria del continente Gabriela Montaño la expositora boliviana y le damos nuevamente lectura por su importancia el escrito de la secretaría de prensa en Twitter y es que me siento ilusionado y enamorada que una mujer de izquierda feminista conduzca Honduras esa segunda ola debe ser feminista y que más que sea conducida por la nueva y única mujer presidenta de la izquierda revolucionaria del continente en lo que ha manifestado Gabriela Montaño ex senadora de Bolivia bien y una noticia positiva que se desprende del sur del país y es que el alcalde Quintín Soriano ha entregado 19 aires acondicionados a un centro de educación en Choluteca es Cristina Costa quien nos amplía la información la alcaldía municipal de Choluteca este día realizó la entrega de 19 aires acondicionados en el centro de educación básico Felipe Reyes de barrio Las Colinas así lo da a conocer el alcalde Quintín Soriano hoy venimos a entregar 19 aires acondicionados con su respectivo transformador con todo el cableado que se va a cambiar y el técnico que va a empezar a trabajar la inversión aquí son 227.905 lempiras en la compra de los aires con un valor de 11.995 lempiras cada una de 18.000 20 aires más la mano de obra que está poniendo la alcaldía todo lo que es el cable también ahorita vamos a apoyarlo con el 50% de la celosía lo va a poner la alcaldía el 50% de la celosía a los padres de familia Este tipo de proyectos se realizan en aras de contribuir con la educación del territorio sureño desde Choluteca para 11 Noticias Cristina Costa Mientras tanto en temas de salud le damos a conocer que después de varias semanas de ingresos por COVID-19 el hospital de escuela este día han ingresado tres pacientes por COVID-19 con síntomas graves de la enfermedad y se encuentran en cuidados intensivos Ya lo veníamos diciendo que ante la relajación de las personas que no quieren usar la media de bioseguridad todos estamos cansados estamos de acuerdo pero el COVID no se ha ido están las vacunas no las quieren cumplir tenemos casi tres meses de no tener pacientes ya amanecemos a esta nueva semana con tres pacientes en cuidados intensivos ni siquiera en cuidados intermedios uno que está en cuidados intermedios y otro niño así que esto nos debe llamar a la reflexión tanto para cumplir con el esquema de vacunación como seguir la media de bioseguridad sino no vamos a terminar nunca con lamentando pues más muertes en las familias hondureñas tienen enfermedades de base y con esquemas de vacuna incompletos entonces ante tener ya la disponibilidad de la vacuna a nivel nacional tener la información necesaria conocer la media de bioseguridad pero ante las salidas masivas que tenemos a eventos públicos y ante la negativa ya de la gente usar las mascarillas pues este es el resultado que tenemos esperamos que no sea el preámbulo de otro pico de casos que se nos puede venir encima ya falleció una persona en el tórax esperamos que los pacientes que tenemos intubados pues tengan buen suceso pero como repito están las manos de nosotros todos pues contribuir a que esto no siga sucediendo siempre en temas de salud pero en el ámbito internacional en Perú también se reporta un repunte en los casos de COVID-19 debido al incremento sostenido de casos de COVID-19 que ha llevado al ministerio de salud a emitir una alerta epidemiológica la dirección de redes integradas de salud diris limasur ha tomado una serie de acciones para proteger a la población entre ellas intensificar la vacunación casa por casa en las zonas con bajas temperaturas y es que aquí también se ha registrado un aumento de infecciones respiratorias agudas que en todo el país ya superan las 700.000 así realizaron una intervención en el asentamiento humano 11 de diciembre en Villa El Salvador ubicado en la zona colindante con el asentamiento humano Lomo de Corvina estamos vacunando a la población contra la COVID-19 completando su esquema de vacunación asimismo hay varias zonas de bajas temperaturas donde sufren nuestros pacientitos por infecciones respiratorias por lo tanto estamos previniendo con las vacunas contra la influenza las brigadas se desplazaron llevando vacunas contra la COVID-19 y la influenza para proteger a los niños y adultos mayores esta actividad se viene replicando también en mercados y centros comerciales la autoridad sanitaria ha explicado que el incremento de casos de COVID se debe a la introducción en nuestro país de nuevos linajes de Omicron como VA.4 y VA.5 que estarían generando un aumento de la transmisión viral Los tribunales de El Salvador ordenaron de más de 36.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente desde inicio de marzo que guarden prisión preventiva mientras enfrentan un proceso penal según informó en las últimas horas la presidencia de El Salvador de acuerdo con la presidencia eso significa que de 8 de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil ha detenido esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel y añadió que es la ruta que seguirán todos Al menos 6 agentes de la Policía Estatal Fuerza Civil del Estado Mexicano de Nuevo León del norte del país fueron asesinados y otros 4 resultaron heridos durante una agresión perpetrada por delincuentes según informaron en las últimas horas las autoridades El reporte de la institución relató que en el tramo Lampazos de Colombia casi la frontera con Laredo Texas de Estados Unidos nuestros policías heroicamente repelieron la agresión de un convoy de 10 camionetas que tribulaban sujetos armados con grueso calibre y quienes superaban en el número a nuestros compañeros Al menos 4 personas han perdido la vida tras desplomarse en las últimas horas parte de una plaza de toros improvisada durante los festejos de San Juan y San Pedro en el municipio colombiano del Espinal departamento de Tolima que según el último balance ofrecido por la Defensoría del Pueblo se informa también de centenares de heridos Desde el ente comunicaron que una persona cuyo fallecimiento inicialmente elevó el número de decesos a 5 no estuvo en el lugar de los hechos y murió por causas diferentes entre los muertos también hay un bebé de 14 meses y las autoridades del municipio declararon la alerta roja para atender el desplome ese es un informe para 11 noticias esta mañana pues empleados de Hondutel específicamente de la sindical del seccional 1 mantuvieron una toma de las instalaciones en Tegucigalpa porque se les adeuda tres meses de salario esto ha dicho el presidente del sindical zona 1 hoy estamos acá a solicitud de las bases y autorizados por el comité ejecutivo porque se nos adeudan tres meses que no se nos pagan son tres meses que no se nos pagan salario mínimo incumplido compañero con 10 mil lempiras y aún no se les paga yo creo que esta es hasta inhumano la inversión a la empresa el préstamo que se iba a sacar para que se iba a obtener para retiro voluntario todo esto nos ha llevado a tomar este tipo de decisiones nosotros no queremos perjudicar a la empresa pero si se estarían tomando decisiones más grandes por ejemplo ya se está planificando movilizaciones de todas las seccionales para ir a venir a hacer marchas porque yo ya es necesario que nos hagamos sentir para que el gobierno se fíe en nosotros para que escuche este clamor no puede ser que sigamos en este tipo de acciones porque yo creo que esto viene en perjuicio no solo a las empresas sino al Estado nuestra presidenta en su plan de gobierno venía el rescate de Honduteli yo creo que este es el momento aquí tiene todo el apoyo de este sindicato y a esta hora vamos a ingresar a nuestro portal de 11 noticias punto hn para darle a conocer que finaliza la segunda audiencia en proceso de extradición de el señor de los cielos ese día se llevó a cabo la segunda audiencia denominada como de presentación y evacuación de pruebas para Raduán Omar Zamora alias el señor de los cielos quien es pedido en extradición por los Estados Unidos el imputado requerido por la corte del distrito este de Texas es conocido en Honduras bajo el nombre de José Oliva Mesa si pueden observar en las imágenes en el portal es la resolución del juez natural de primera instancia que conoce el caso determinará el próximo jueves si se concede o no la extradición hacia la nación requiriente según los cargos que se le acusan son relacionados al narcotráfico siendo el primero la conspiración por fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia o sustancia que contenga cantidad detectable de cocaína o de conocimiento de creer que sería importada a los Estados Unidos si usted se quiere enterar de estas y otras informaciones puede ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn para que permanezca siempre informado y con esto damos por finalizada esta emisión de 11 noticias meridiano esperamos haya quedado bien informado la invitación para que continúen informándose por supuesto con las diferentes emisiones de 11 noticias la próxima a las 5 de la tarde siempre por canal 11 nuestra emisión vespertino con Judit Bellino por supuesto que ya se reintegra al equipo de noticias Valeria gracias a usted gracias por su sintonía con esto llegamos al final de 11 noticias meridiano buenas tardes gracias